La Oficina Nacional de Meteorología ONAMET pronostica para hoy viernes un día con nubosidad desde tempranas horas de la mañana, acompañadas de lluvias moderadas a fuertes en algunos momentos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias de las regiones norte, noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Se espera que en estas condiciones afecten especialmente a localidades de las provincias como Puerto Plata, Espaillá, María Trinidad Sánchez, La Alta Gracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Ceibo, Sábaná y otras provincias. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, informó Overavia.